hola hola chicas y chicas como están bien hasta el canal hoy les traigo un videito sobre una peluca que la verdad pues me tiene como que enamorada y quería compartir con ustedes sobre esta peluca yo sé que hay chicas que a veces me preguntan dónde las consigo tiempo tiempo que no 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 tengo una nueva así que bueno en poco tiempo creo pero quería enseñarles de esta de esta este peluca que es de la marca cost wing y ahí está ahí están sus redes sociales es que gustas verla por instagram por facebook por esto es por número de contacto y acá pues su página no y bueno este ellos me mandaron esta peluca que la verdad pues está muy linda a mí me gustó bastante bastante la verdad que no sabía por cuál por cuál decidirme cuando me dijeron escógete una es que es tan difícil decidirte por una y la verdad que están muy muy bonitas para mí me gustan las pelucas la verdad porque no para salir sino que para mis vídeos ya que es una manera también de variar un poco tu el look que vas a utilizar y también pues que te ya no te maltratas tanto el cabello por querer ponerte diferente color o quieres lasearte o quieres ondular el cabello así que está esta marca pues envió esta peluca que la verdad me gustó mucho me gusta porque es donde adita y se ve muy linda y bueno acá me trae lo que es una un este un gorrito que es para la para ponerse la peluca esto viene dos aquí en dos piecitas y así es que y también me trae aquí un ganchito bueno la verdad no sé para qué es este ganchito pero ahí me trae un ganchito ok y también este ellos también venden en lo que es este pestañas también pestañas postizas y a mí me enviaron estas de acá son unas pestañas que siento que se ven naturales no son así como que muy largas así como las que tengo aquí que parecen unas escobitas éstas de acá por ejemplo se ven muy naturales y se ven muy 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 naturales se ven bonitas ok esta de acá no sé qué número es no me dice pero es una una pestaña creo que pueden utilizarla como hasta para diario bueno y luego vamos a ver qué es lo que me trae aquí creo que estos son repuestos si no me equivoco si son repuestos son repuestos de los ganchitos y acá te trae un elástico extra si es que por a o b pues quieres ajustarlo un poquito o quien sabe no quieras hacerle algún cambio a la peluca bueno la peluca viene así en esta caja y acá tenemos la peluca que la peluca viene en una mallita como ya saben siempre viene así en una mallita que unos con unas y con unos hilitos bien finitos esto de acá ayuda a que se no pierda su forma de la peluca si es ondulada pues se va a mantener ondulada y si es lacia pues se va a mantener lacia y no va a estar con esos pelitos así como que como se dice todos alborotados como algunas pelucas que ya me han visto que están súper viejas y esta de acá por ejemplo viene así vamos a sacarla y es este modelo la verdad me gustó mucho este modelo es como una son un este un cenizo pero me gustó un montón tiene bastante cabello me gustó de que de que miren cómo es la caída y tiene bastante cabello la peluca se ve muy bonita a mí personalmente pues yo digo mi opinión y de verdad a mí sí me gustó este la parte de adelante tiene así está para cortarlo así a la forma que tú quieres lo vas a cortar y esta parte pues va a ser como que se vea como que más real no y eso es lo bueno de estas pelucas que han salido ahora aunque esta página la vende más baratas porque creo que están entre 49 algo así ok acá también tiene su etiqueta en la parte de aquí adentro tiene este tres ganchos acá uno dos tres para que te agarren los lados de los costados y también la parte de arriba porque por obvio por ejemplo quieras este algún lado con peluca las chicas que sí se acostumbran a salir con peluca pues cualquier viento cualquier cosita pues no no se te salga y aquí tiene las dos los dos ganchitos con elástico que es para engancharlo acá no que es para enganchar y la verdad pues está muy linda a mí sí me gustó bastante ahora lo que yo voy a hacer es cortarlo cortar la parte de lo que es lo que sobra prácticamente se le corta ok es muy fácil solamente le cortamos acá ven ahí tiene los pelitos así bien 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 finitos la parte de de la raíz y hace que se vea como una apariencia más natural ok que ya tenemos acá ya le saqué esto ahora lo que yo voy a hacer para que entre todo mi cabello ustedes saben que a veces se me hace bien difícil que me entre todo el cabello en la peluca pero vamos a estar utilizando lo que es este está 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 este casquito este gorrito para poder poner la peluca ok vamos a ver si mi cabezota entra acá o mi cabellazo entra aquí ok ok hasta la otra y dice que cosa es eso ok chicas vamos ay mi cabeza mi cabeza mi cabeza no entra no entra no entra ok vamos a meter aquí el cabello pueden hacerse una trenza o meten el cabello así yo te quiero pasarme la plancha en el cabello pero no sé no siempre lo hago ustedes ven que a veces no me ven con el cabello así suelto y bueno ok ahí está ahí entró mi cabello ahí está ahora vámonos a poner las pelulas peluquita vamos a sacarle la etiqueta porque no voy a estar con la etiqueta ahí colgando ok ahora sí bueno voy a alejarme un poquitito de la pantalla y lo voy a poner al costado me gusta más así como la peluca hacia los costados vamos a ponerlo aquí y vamos a enganchar estos estos dos ganchitos que tenemos acá ok ahora lo que voy a hacer acá es acomodarlo ahí no sé pero a mí sí me gusta el modelo me gusta lo ondeadito que es acá me gusta cómo se ve y en esta zona lo que voy a hacer es poner el gancho por acá ven aquí está el gancho entonces vamos a jalar el cabellito au 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 ahí ok jalamos el cabello ahí ven la verdad que se ve bien bonita si me si me agrada se ve bonita no sé pero a mí sí me gusta este color la verdad que si yo tuviera la oportunidad de poder pintarme el cabello me haría un color así pero a veces me da miedo arriesgarme a que se me maltrate demasiado el cabello pero este color me gusta y me gusta cómo se ve aquí muy natural me gusta cómo se ve bien se ve muy bonita no sé ustedes cómo lo ven ahí y ahí está no sé para mí sí me gusta se ve bonito si no lo dejas hacia atrás jala solamente una parte y ahí está y bueno pues chicas eso sería todo espero que les haya gustado esta peluca a mí sí me gustó mucho cómo se ve y la verdad sí me gustaría tener algún día mi cabello así la verdad sería algo bonito pero me da mucho temor malograrme el cabello así que para eso pues están las pelucas así que bueno chicas espero que haya sido de su agrado esa peluquita pero a mí sí me gustó mucho y bueno no se olviden de chequear abajo en la cajita de información también tiene pestañas postizas como ya les comenté también tienen las pestañitas y la verdad pues están muy bonitas así que chicas eso sería todo espero que les haya gustado no te olvides de chequear y dejarme un dedito arriba y suscribirte al canal así que de aquí será hasta la próxima bye bye